Se hace un abrazo a Daniel, tengo mucho tiempo sin verlo por cierto Juan Cuevas Pide pista, pide pelota, le dice a Osvaldito, déjame, déjame, ando bien, me siento confiado Déjame poner a prueba la pierna izquierda Osvaldo toma carrera para pegarle fuerte Guagua con la derecha, Cuevas le pegó de suda, gol Como ametralladora Con la zurda, le pegó así, Cuevas Me parece que le pega a donde salta la barrera Por eso el berrinche de José Saturnino Cardoso Pero también tiene mucho que ver el engaño O sea, el arquero duda, hace el movimiento, el paso a la izquierda Reacciona y llega tarde, salta, no es cierto, le pega por abajo